hola amigos de texetera espero que estén muy bien esta tarde les cuento que hoy en el escritorio de texetera tenemos uno de los dispositivos más interesantes que hemos tenido en mucho tiempo y eso que hemos tenido unos cuantos hoy vamos a hacer el unboxing y la primera vista de la asus rox zephyrus 14 hace días pudimos hablar y pudimos conocer la zephyrus duo una computadora muy interesante de doble pantalla enfocada estrictamente en el mundo gamer esta zephyrus g14 sigue con la misma línea de ser ultra portátil es de ser muy potente y estar pensada para el mundo gamer pero esta además busca un formato mucho más compacto la mayoría de portátiles gamer sobrepasan las 15 17 y hasta 21 pulgadas este es sólo de 14 vamos a ver qué encontramos acá yo ya abrí un poco quitando algunos de los sellos que tiene la computadora algo que es bien interesante no hay varias cositas que contar primer procesador de 7 nanómetros es algo que hemos visto mucho en el mundo de la telefonía móvil 7 nanómetros pero es primera vez que lo vemos en una computadora que estamos hablando de un ryzen 4000 de este procesador vamos a hablar mucho una capa activa de led externa acá esto es una capa de leds esto vamos a verlo en mucho detalle porque esto puede personalizarse generar muchas imágenes lo que estás jugando compartir mensajes de esto va a ser bien interesante una batería bastante amplia pantalla de ultra alta resolución colores certificados por pantón asus nos tienen muy acostumbrados a eso wifi 6 para conexión más rápida y puertos usb y posee y el acá este modelo específico es un ryzen 9 4000 esto quiere decir que acá lo que tenemos es potencia amd con ryzen lo ha estado haciendo muy bien este esta serie 4000 busca exactamente esto computadoras mucho más portátiles con un consumo de energía mucho más eficiente y menores necesidades de refrigeración de ahí que sea de 7 pulgadas la interfaz es la típica de lo que nosotros vemos en un computador gamer pero hay algo que me gusta mucho de la propuesta de asus y es que es mucho más sobria bueno si esto se puede llamar sobrio que más tenemos acá de la computadora vamos a hablar mucho entre etcétera a ver aquí un cómic como con una estética poco anime un poco vaporwave es lo que estoy viendo acá en la página de asus pueden encontrar muchos wallpaper de la serie rog de la serie de republic of gamers acá muestra un poco lo que se puede hacer en términos de personalización de la máquina bien interesante y esos mucho mucho vaporwave ahí en esos wallpapers y acá el cargador del cable está hacia este lado un cargador bastante compacto para lo que es el mundo gamer bueno esto es lo que viene en caja un acabado mate muy bonito bien interesante y muy compacta buena cantidad de puertos otras marcas pueden aprender que se pueden hacer computadores potentes con buenos puertos y esta es la primera vista es esto lo que está en la caja de la asus rog zephyrus g14 la computadora para gaming más potente del mundo en formato de 14 pulgadas vamos a hablar mucho de esta computadora hasta luego y 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